Hola y bienvenidos fans de LVIA Games, soy LVIA y hoy estamos aquí en Resident Evil 4 para continuar donde lo dejamos en Separate Ways con la misión de Hada nos separamos de Luis, estamos buscando la muestra y ya está, un poco más nos ordenan Wesker, muy sorpresa Capítulo 3 Ah vale, ya en el castillo Ya vimos esta escena entera, vamos a volver a ver ¿Qué pretendía aquí, Hada? Oye, mi pistola Leon Long time no see Ada So it is true True? About what? You, working with Wesker Ahora que lo pienso, en que momento Menos vos que a Leon le dirían que eres Wesker Ya en estos puntos, Leon, Chris y todos estos ya están en contacto En plan, ya se conocen Nunca se han visto Bueno, seguramente, a lo mejor se han visto Pero ya se conocen Ya están en el, en el ajo todos Luis ha succedido en recuperar el sample He's waiting in the castle Get in contact with him ASAP Understood And that US government lapdog, Leon If you do happen to encounter him Put him out of commission We can't let him be afraid of our friends Madre mía, Leon Con lo que has pasado Recupera la muestra Vale Ahí está la muestra Me parece cercana, ¿no? Me parece estar bastante cerca Ok Permiso Oh, flechas Es verdad Ostras Ni me acordaba que había un Una ballesta No, espera Esto Ahí ¿Me caberá? Sí Sí, porque hacemos así Ahí está Vale, lo que no va a caber es la Si este tío vende la La cacharra No me va a caber Maletín Vende lanzarpones Ya ves que mola un montón Tengo que pillarlo Vale Eh La pena esto Ah, en serio Vale Ah, pues no No tengo el otro tesoro entero Tengo Esto Porque me dejé la jarra de cerveza Me dejé lo más importante 17.000 ¿Y esto cuánto vale? 70.000 Buah Ni de cerca Pues nada Ya te compraré Lo que hay que comprarte Wait for it ¿En serio me ha tirado la guadaña? Sabía que podían tirarla Pero no esperaba que lo hiciera What What Tremendamente injusto La de la flecha Pero vale Ok Lo que tú digas Oh, Dios ¿En serio? Vale Todo esto Ok Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera No me interesa Otra vez Cago en la leche Ay, me equivoco Vale, da igual Oh Da igual Igualmente Ok A ver Tú dame el mapa del tesoro Es triste Pero no necesito Si no me pierdo Luego le venderé el resto No vayan a volver a matarme Tiene bicho Ajá Aunque empiece a tener bicho Tiene la guadaña todavía Por favor La leche Lo que me ha costado Espera Puedo ir por ahí directamente No lo sé Por si acaso Ahí hay algo Creo que aquí no hay perros Solo gente Hola, ¿en serio? Voy a tomar esto Bueno Cutre What? Ah, vale Ay Bueno, me muevas un poco mejor de munición y tal Y cosas Así en general Mejor No tan mal como antes A ver Hay algo que me haya dejado Ah, un tesoro aquí Justo ahí debajo Pero no sé lo que me impulsa a seguir aquí abajo Ah, está arriba, ¿no? Vale No va a pasar nada Se llega fácil Entre comillas Hay una hierba amarilla Creo Sí Adiós Adiós Plaza de la Plaza de Teor y Perlas Plaza de Teor y Perlas Plaza de Teor y Perlas Dive decir Que me impide hacer esto Ah, que me están siguiendo Bueno No pasa nada Me gusta esta escopeta Aunque parece que hace como menos daño Visualmente es más chula Pero la sensación de disparo es peor Ah, ya está Si me he dejado algo, pues lo siento ¿Te imaginas que esta ventana hubiese estado abierta para Leon también? No hubiera tenido que hacer el Ahí, un momento Vale A ver Vale, ahí hay otro Vale, más o menos Es una parte pequeña la del castillo Ah, vale, no se puede Uy, bastante cutre No se puede ¿Ahí había algo? Sí Botea de perfume ¿Era ese el tesoro? Entiendo que sí Más flechas Flechas que Leon nunca encontró por algún motivo No estaban aquí Las ha puesto alguien Alguien ha venido aquí Explícitamente Me han dicho Un currante de estos Me han dicho que tengo que poner flechas Ahí Así que yo Obedezco que para el salario que me Que me dan No me pagan para pensar Hola Chiquito Uy, no te había visto Un momento Oh, bicho Ah, en serio Es una gamberrada, tío No, por favor Otra vez el bicho ese No No quiero que salga el grande Para el grande no estoy bien para matarlo Oh, hola Buenas tardes Cerrado por aquí Nada por aquí Pero Leon no ha abierto ya esto Tendría que estar abierto para mí No fuese a ver un Un cacharro Bienvenido Una serpiente Ya me entendéis Tienes una selección ¿Qué estás vendiendo? ¿Es eso? Ah 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 Vale ¿Qué estás comprando? 56.000 Me voy a esperar A lanzar Pones porque el Maletín Grande No sé De momento No tengo tampoco Mucho problema De inventario Vale A ver Que miro un momento Pero aquí no hay nada Seguro Porque esto está cerrado Así que Tampoco podemos ir Por donde el bicho Parece Entonces Ah vale O sea Tiene que ser por donde el bicho Una vez hablamos Pero por allí no Por allí no es Por allí no es Y no parece que haya nada Interesante Así que Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Abriendo esto O sea Abriendo esto O sea Matando al Eso está ya roto ¿No? ¿No? Sí, sí que está roto La ha roto el león Me van a matar Me van a matar No puedo matar Un Super bicho De estos Me puedo escapar Eso Eso sí ¿What? ¿No funciona? Ah Pues me ha descabezado No funciona Dispararle Tenía entendido Que sí A los candados grandes Les disparas Y ya está Me va dando un golpe Pero Lo cual es un error ¿Cómo hacemos esto? He gastado mi granada Mi granada Explosiva Lo cual es un verdadero problema ¿What? Es que es súper injusto ¿Cómo salgo? No puedo salir Puedo tirar una de estas Conforme empiece Entonces los dejo tontos Pero esto no se rompe A lo mejor no se rompe Vaya hombre ¿What? Es que madre mía Estoy atrapado El otro León tenía un candado pequeño Esta tiene uno grande No sé cómo se abre el grande Me ha tomado esto directamente Total es lo mismo No sé cómo se abre el grande Es un espacio muy pequeño Este tío Madre mía No es que No es que La leche Pero por favor Madre mía Lo que me ha gustado Me ha tomado el huevo ¿Cómo se abre? La leche ¿Cómo se abre esto? Ah vale A puerta Fumo Te mato con la puerta Hacer la mar Dios lo que ha costado Vale Ahí hay una hendidura Para poner algo Que es seguramente Que es un reloj El reloj de arena Que luego recoge León Hay que ponerlo ahí Oh En fin Si no esto está cerrado Vale Entonces solo me queda Volver Hacia atrás A la zona aquella Ah pues mira Al final sí que había que ir Podría haber ido antes Y haber cogido el reloj Pero vale Entiendo Que es allá No lo sé Ahora hay enemigos Vaya hombre Qué mal De hecho creo que tengo una ligera idea Donde está el reloj de arena Ah La black tile esta Parece que siempre tiene El daño Oh no El daño es suficiente Como para dejarlo tonto Oh Espera que ya hay otro Puede ser que aquí pudiera subir O algo Con el lanzagarfios Si no No se abre Vale Pero pues Va el lanzagarfios Me acordaba de esto Por aquí Si vas con León Metes a Hola Pensaba que era el buhonero Si vas con León Metes a Ashley Y entonces aquí está La magnum Pero ahora no Aquí está Aquí era obligatorio Madre mía Me estás dando muchas cosas Gracias Pero Si que al final me tengo que comprar El maletín Al final me compran El otro maletín El vuelgra What? En serio? Juan ¿Qué dan? No se va a quedar nadie Ah los de aquí Calla hombre Te he vuelto a tirar A callar Vámonos Abrimos aquí Ahí tenemos el reloj de arena Aquí no hay nada Ahí está cerrado Pone Un momento El mapa Vale Solo queda aquí el tesoro de allá Okidoki Pues te puedo comprar El maletín grande O la O la cacharra Te voy a comprar el maletín Creo yo Te puedo vender un rubí Te puedo vender un rubí Y te compro El maletín Más adelante te compro la cacharra La cacharra va de 70 mil Yo tengo 38 Nada Lo puedo conseguir en este capítulo No lo sé Pero con el siguiente tesoro seguramente Ticto Me lo he dejado Ok Esto ahí Perfecto Mientras no caiga ahora otro Otro chungo Otro chungo A ver pones A ver pones Lanzar Pone Ah está Leon ahí ¿Qué significa eso? No lo puedes matar Qué mala que hayan puesto ahí a Leon Che Leon ¿Le puedo ayudar? No Ni siquiera No hay un tesoro aquí Uy Se hizo un montón Ha ido bien ¿Cuánta munición tiene? A ver un momento Estoy seguro que el tesoro está Míralo Está ahí El tío sigue disparando En plan Como si siguiera habiendo gente Para que no se vean Eliada Rompiendo esto No Si Leon me encuentra ahora Tendría que acabar con él Pero aquí no está Está aquí Estoy seguro que está aquí ¿Ves? ¿Me suena aquí? En plan ¿Le disparas algo aquí? Ah vale Está aquí en el suelo Y ya está Joder Qué pesado eres Leon Cambia de arma Hombre Qué pesadito es el niño De la metralleta Que sí Que sí Que lo que tú digas Claro Asli sigue aquí Entonces Ah Lo sabía Se tira el bubonero Entonces Madre mía Qué pesado es Ala Se acabó el capítulo Bueno creo yo Creo que se acaba Creo recordar que se acaba aquí Le puedes pegar un tiro a Asli Y pasa algo Dentro del lore Se tendría que acabar ¿No? La misión Entiendo que no Claro No te da ni oportunidad Vale La animación de Luis Vamos a volver a verla No es necesario Pero yo que sé Oh no ¡Muy es! ¡Muy es! ¡Muy es! ¡Muy es! O te podrías convertir en lagarto y matarlo Mola porque Leon toquetea sin saber que hacer No creo que tenga mucha idea Que no le conoce de tanto tiempo Ella tendría que estar más costernada No creo que no es un poco de tiempo No, no es un poco de tiempo Lo encontré a Luis. Sin embargo, un poco tarde ¿Has retirado la prueba? No. No. Sadler tiene Hmm. Hay otra vez. ¿Has tenido la oportunidad de eliminar a Leon? No todavía. Si es lo que pasa, tal vez podamos capitalizar en su pequeña lucha, aprovecharse de la distracción que está causando a Saddler y sus seguidores para retirar el sample. Ok. Bu, tu poca relación de aciertos, ¿no? A ver, otro vídeo. El señor ha sido el tema de estudios y investigación de la organización. Su habilidades y personalidad han sido testados en el campo y en el campo. Si no fuera el mejor, se convertiría una responsabilidad que nos debería descargar. El resto de nosotros. Mi conclusión es que es un gran soldado. No más, ni menos. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. 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 No, no. Pese a su sonido. Dime. No, no. No, no. No, no. Si. No. No. Cuando llegue a Ashley, su trabajo será terminado. No será más un factor. No, estoy dejando a Leon para Krauser. Rápido y retirar el sample. Quizás te olvidaste, Wesker. No siempre juego con tus reglas. Es básicamente tu misión. Impide que muera. ¡Hola! Aquí es donde pasó la cacharra. Mapa del tesoro. Quiero ese lanzarpones. Me quedan 20.000. Me encanta la música de esta parte. ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Jupi! A la primera. ¡Oh! ¿Dónde sale ese pavo? ¡Oh! ¡No! No te había visto. Mira el de atrás. ¿Quedan aún? No, ya está. Bueno. Podría ir yo peor. Esa siguiente comía es la primera zona nueva. Esto valía para algo. Ojo. ¡No! No me puedo bajar. ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Ay, la vida! ¡Me quitan mucha! De un solo golpe ¡Saca Flush! ¡Eh! Un gatito ¡Ah! ¿Está por el otro lado? ¿En serio? Sí, está al otro lado Ok Me tengo que acordar del gatito Ah, vale Perfecto Estoy diciendo que si te vas una maza de esas Todo iría mejor Pero vale Aunque sea por el Por el único golpe que le des Ah, vale Okidoki Wait No Espera Espera ¿En serio? ¿Me ha matado? Pues me he quedado un montón de vida Jope ¿Cuánto quita eso? ¡En serio! ¡Venga ya! ¡Hala! Todo ¡Ah! Ok No Otra vez lo de siempre Muy injusto me ha parecido esto Muy injusto me ha parecido esto No Bueno, da igual Aquí estoy a salvo, ¿no? No deberían poder subir Verdad Hostia Hostia Ok Ok Tu ganas Ok Tú has ganado Me llevé un golpe gratis Y he vuelto a subir Me cago en la leche ¿Cuánto tiempo pierdo? Así Así con razón no voy a hacer El nuevo episodio no me va a dar tiempo Espero no morirme ahora otra vez A ver De hecho debería curarme Porque ahora mismo un golpe me mata Que es el asco Que realmente Voy a tomar esto Me sobran un par de balas Estas Así que Puedo usarlas Usarlas un poco Wow Muere 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 Ahí Ahí sí A ver ¿Qué más? Voy a tirar una granada Como he hecho antes Eso que antes He tardado Lo creas o no Estaba en punto de mira Un momento Me falta el tesoro Aquí no vale ¿Cómo entonces? Ah vale Aquí Oh dios En serio Y me lo voy a llevar Si o si Ah pues no Me he librado ¿Dónde está? Leche Me ha sido rápido Reflejos Reflejos felinos Y aquí no Literalmente El ratón se ha quedado Atrancado Ahora tengo el gato ¿Puedo pasar por aquí? Gracias Vámonos Creo que me he dejado Algo allá abajo Da igual Oh no Toda esta parte No Es muy aburrida Bueno yo que sé Es una parte Ya está No se cuestiona Esto Tendría que encenderlo Algo Puede estar Tierra y también Hay activación azul Es una metralleta O una Era un lanzabombas Creo que un lanzabombas Hacía cada plus Pero como he dicho Hace falta una llave Nada por aquí De pronto Joder Joder Wow Wow Por suerte estos no tienen mucha puntería Un menos Otro menos Ah, se ha roto lo mío, es verdad Tenías que matar primero a los A los tíos Con la metralleta, entonces ya matabas al A estos Tú me estás mirando muy mal Tú no Eh Un spray Hay una cegadora ahí Me da igual Pasaré sin ella No, 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 no Quiero la hierba, eso sí que lo, eso sí que lo, eso sí que lo quiero Vale, esto sí Ahora ya, arriba Más balas, más hierba Tarjeta roja Entiendo, la roja estará Por aquí Mejor Bueno, esto es un submarino gigante Que es lo que pretendían los iluminados usar Para llegar hasta Estados Unidos Un submarino Indetectable por los radores Querían meterse Con un submarino español ¿Quién sabe pilotar un submarino de esta gente? Aparte de nadie No No Espera Que veo a aquel muy lanzado Ah, ya está Esto es una caja No, no Muy pequeña Vamos bien de todo De momento De munición y tal Luego más adelante Iremos De menos De momento No En serio Tío Voy a tener que repetirlo todo Por esta mierda Venga ya Súper injusto Que te maten de un golpe ¿No? Madre mía Si es que Bueno, todo no Me Me Vaya, hombre, encima que él Aquel me mata, eh Como me de con el pincho Jope Adiós Digo, me ha tomado una hierba, pero si no Espera, es que tengo un cable No me lo creo, tengo un cable bloqueado Molestando Y el ratón no gira bien, vale, ya está Qué suerte que he llegado Ahora, vámonos Arpones Un poco más Oh no 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 Oh Dios, no te había visto con las bombas ¿Tú crees? Es buena idea Ponerte a tirar diamita en un submarino Eso quería Hola ¿Cómo se hace esto? ¿Me dejan usar el lanzagarfios, no? ¿Algo? Ah, no Ah, vale Lol Super injusto Super injusto Ahora, ya está Ah, ya está Si solo le da un golpe Oh, fuck Oh, fuck ¿Dónde hay más? Creo que ya, ¿no? Sí Hay que volver ahora Ojo Me puedo esperar a subir Es que no sé si Si arriba me va a dejar No creo Vale, pues vámonos No me interesáis Un momento ¿Hay tiempo? O sea, me... Bueno, iba a decir tesoro Pero vale Vale, no he ido tan mal Hop No me interesáis Sacaflus Hala Vuestro plan a la mierda Ya no podéis Ir a... Ir a Estados Unidos Por mucho que queráis Se acabó Se acabó He ganado He ganado Perfecto Útil Luego Está bien Porque te voy a guardar Un montón de esas Para el combate final Anda Lo que faltaba No tengo nada nuevo No No te puedo comprar La cacharra esa Por fin No Vale, ligero problema A ver Nos va a tener que cancelar esta Y recargar cosas Un momento Vale, a ver ahora No, así voy a tener que soltar cosas ¿Cuánto ocupa? Es que ocupa un huevo A ver Ocupa como Todo esto ¿Verdad? Vale Ok Son estas flechas Las que molestan A ver Puedo dejar tres flechas De ahí Sí, así va bien Porque esto va aquí Y puedo incluso Llevarme esto Toma ya Muy bien Ya tengo lanzarpones No he vendido el lince Porque entiendo que Que todavía no Todavía podré usar el No sé No veis Hay más tesoros ¿O no? Como Parece que no hay mapa Exacto De esta zona Pesado eres Vaya hombre Muy útil Toda esta situación Muere 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 Ay Ha muerto Hop Ah dios ¿Dónde está el tesoro? Allá Lo suponía No Está la mierda Está cerrada Oh fuck Madre mía Sois un peñazo Tú Adiós Lo que me ha costado Vale Cerrada por el otro lado Ok Te capto Oh Sois un montón Yo venía Por Yo venía por el tesoro Que no he cogido Porque no era eso Ok Ya he llevado una granada Ya estáis muy a pelotanos No está aquí Está justo aquí Está al otro lado Oh oh Mala idea Déjame curarme Injusto Voy a morir Se ha quedado imbécil Está allí ¿Cómo cojo el tesoro entonces? ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí ¿No? Ah vale Hay una escalera Será aquí arriba entonces Ok Piedra verde Es una pena No conseguir What? Si no te da ni a la cara Qué pesado que eres Madre mía Puede tener más vida esta cosa Ahora Gracias a Dios Madre mía Qué zonita Más fantasiosa Bueno Me quedó un episodio Larguísimo Casi Es que Si llegara las dos horas Ya digo Podría parar Pero es que seguramente Sea ahora Y cuarenta y cinco Es que Podría parar Aquí está la puerta Esta Estos escudos Esas cosas tan útiles En la edad media Y que hoy en día Se quedan un poco Desfasadas Más si son de madera Pero si ya digo Que para los iluminados Tiene sentido Escudos de madera Y mazas medievales Pero para esta gente Tiene submarinos De verdad De verdad Hacía falta que tuvieran Escudos medievales Y mazas Combinados con porras Eléctricas ¿En serio me ha dado ahí? ¿A un kilómetro de distancia? Madre mía ya ¿Cuánto? Ah, vale Ah, fíjate A ver Tengo dos de las piedras Oh, ay Ah, no me cabe Eso es un problema A ver Ya podemos dejar Esto y esto Solo cargando el arma Vale Ya debería poder Un momento Dejo esto Ocupa cuatro Pensaba que ocupaba tres Oh Mira, si me hago quedar Para poner las balas Aquí hace falta Un amaricondo La japonesita Esa Que ordena cosas Ah Aquí no hay nada La escala está rota Esto debe ser Cosa de Leon Suele pasar Oh no Espera Lo he usado Porque igualmente Luego me pegan Un solo golpe Y ya tengo que usarlos Entonces Yo pensé Oh, Dios No Esto sí que lo vamos a cambiar Por dos balas De escopeta Dinero Libro Vale Vámonos Aquí había tesoro ¿No? Ah, no Ahí está Ya Vale Más o menos Me hago una idea De dónde está Voy a guardar Por si las moscas De hecho debería dejarlo aquí Y hacer un episodio más Venga, lo voy a dejar aquí ¡Hala! Dos orillas En teoría tendría haber terminado Pero soy un lento ¡Hala! Un saludo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!